Nada, todos compañeros del agua estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de este jueguito, vamos a ver. Bueno, mi primo esta aquí, por cierto, compartan el video por las redes sociales de Facebook y Twitter, y también podré seguirme por Facebook. Y lo otro que les iba a comentar, ustedes en los comentarios me pueden decir de que juego grabo, y yo lo grabo. Aquí hay un demonio de los peores, mi primo se esta enfrentando, mi primo lo acaban de matar. Ahorita voy. Mis primos lo estan matando como con un hijo. Ahorita. Consigue una UCI. Ay Dios. Ve lo que nos pasa con los demonios. Como es el super combo para matar a un demonio. Si el pez coge más bala. Es una UCI de hecho. Cuidado. Cuidado. Ve lo que hay aquí. Otro. Más bala. Vamos a esperar. Aquí hay uno. Hay pinche. Level 3. Conseguimos un LUC. Conseguí, sí, sí. Ok. Ven. Pero hay otra. Bueno. Ahí. 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 Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Ahí. 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 El demonio también le puede pegar a un zombie. Ahí. Si conseguimos que lo haga. Claro. Vale. Ya estamos matando a todos. Ay, mira. Tengo que. Tengo 20 barriles. Eso. ¿Cómo? Eso es una de estas cosas. ¿En serio? Si. No. Ok. Eso es una de estas cosas. Mi primo tiene barriles, eh. Entiendo poco contigo. Intentamos pasar nuestro propio récord. Me están empezando aquí y no. Hay un gran cepillo. Aquí en거야 están empezando a venir. con sus compañeros o sus amigos pueden buscarlo por de 8 porque yo tengo un barco bueno mi primera muerte me quitaron con voy a matar aquí a toda la gente no 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 yo lo malo que yo lo malo o la tengo la que tengo tengo barriles quita quita que tengo un auto vamos a revisar, estoy revisando el siguiente, vamos a esperar a que se acumulen vamos a esperar a que se acumulen vamos a esperar a que se acumulen voy a revisar, no, vale, hay que, cuidado, 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 cuidado ahí chavo, me alcanzan mis balas lo mato Vamos a por mirar, vamos a cuidarnos, ay Dios corre 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 Ca BaptistaAL Ca Ca que Yo M After y 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 ya vamos a superar nuestro propio record y 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